La Procuraduría General de la Nación solicitó la adopción inmediata de medidas por parte de las autoridades ambientales y de policía. Para la Procuraduría en Geominas ha entregado títulos para la explotación y exploración de materiales de construcción sobre esa área de protección étnica y de reserva forestal, sin que se haya otorgado título minero de forma legal. Pese a los esfuerzos, la extracción ilegal no ha sido erradicada y el problema se crece. Por lo menos 5.000 personas y 240 retroexcavadoras impactaron más de 20 kilómetros a lo largo del río de agua. La dimensión de la crisis originada por la falta de atención de las autoridades de policía en el lugar ya pasa a ser un asunto del Estado.